Te explico en este vídeo cómo un dolor lumbar derecho, una lumbalgia, puede tener su origen en el mal funcionamiento o en la disfunción de la próstata. No estoy hablando evidentemente de esos lumbagos que han comenzado después de un accidente de tráfico, por ejemplo, o desde un ejercicio muy intenso. Al revés, estoy hablando de esos lumbagos que por otra parte son muy frecuentes, yo diría que son las más frecuentes de los que yo veo en mi consulta como fisioterapeuta, esos lumbagos que empiezan a veces sin traumatismo previo o tal vez simplemente levantando un pequeño peso, te da el lumbago o una lumbalgia hacia el lado derecho y a veces dices, bueno pues si el peso era muy leve, ¿por qué me ha dado? Bien, porque detrás de estos lumbagos, cuando se da el lado derecho, puede estar algún órgano oviste. En este caso, cuando se da el lado derecho, es frecuente que sea la próstata el órgano alterado. Estoy hablando de una alteración, no de una enfermedad grave, no estoy hablando de un cáncer de próstata, no va a provocar un lumbago. Si me hago una pequeña prostatitis, una irritación de la próstata, un pequeño adenoma de próstata, el comienzo en el mal funcionamiento de la próstata, estos problemas sí que pueden dar reflejos en la zona lumbar y provocar lumbagos y lumbargias. A veces, de hecho, la próstata puede dar sus síntomas propios, dificultad de orinar, te levantas por la noche a orinar, pero a veces el primer síntoma lo da en la espalda sin que haya dado síntomas previos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo da porque la próstata va a generar, va a facilitar que se produzcan bloqueos en la zona lumbar baja, fundamentalmente en la quinta vértebra lumbar, como vemos en la imagen. Quinta vértebra lumbar que se va a bloquear en una postura siempre la misma, en una postura peculiar, cuando es por culpa de la próstata, y lo va a hacer provocando la irritación del disco en el lado derecho, y que con el tiempo incluso, si este problema se perpetúa, pueda provocar, desgraciadamente, una hernia de escala L5-S1 al lado derecho. Antes se perpetúa porque estos lumbagos previos que has podido tener, se han tratado con antiinflamatorios analgésicos sin tener en cuenta que ese lumbago previo tenía una causa, y como lo has estado constantemente tapando con antiinflamatorios, facilitas que el problema acabe derivándose y acabe agravándose en una hernia de escala derecha. Bien, te enseño a continuación también una pequeña exploración de cómo puedes intuir que tu lumbago o lumbalgia te ha que ver con la próstata, además de los síntomas que te puede dar esta misma, la próstata provocando estos bloqueos y esta contractura muscular en la espalda, provoca una pequeña asimetría en la pelvis que se puede visualizar. Lo ideal es que lo explore un buen fisioterapeuta, pero a veces tú puedes guiarte por la exploración que te voy a dar a continuación. Con el paciente tumbado boca arriba vas a apreciar que la rodilla derecha va a ser más larga que la izquierda, o sea, la rodilla, el tobillo derecho, el pie derecho, y que luego al palpar la zona interna de la rodilla, ahí donde veis en la imagen, va a estar muy sensible, sobre todo el lado derecho. También boca arriba verás que la rodilla izquierda queda más alta respecto a la derecha, con tumbado con las dos rodillas a 90 grados. Y tumbado boca abajo verás que en la zona lumbar derecha, en esa zona donde he presionado, en la imagen va a haber un dolor selectivo respecto al lado izquierdo. Bien, viendo esta información entenderás que este tipo de lumbagos y lumbalgias, además de requerir un tratamiento de terapia manual que efectivamente se hace indispensable y que lo haga un buen fisioterapeuta, es necesario que este fisioterapeuta tenga en cuenta cuál puede ser el origen de este lumbago. Puede haber factores posturales que no hay que desdeñarlos, pero frecuentemente puede haber factores viscerales como en este caso que te estoy explicando de la próstata, sobre todo en personas de más de 50 años y ya mucho más aún si encima ya tiene síntomas prostáticos. Tenlo en cuenta porque tratando la próstata conseguirás eliminar este lumbago de una forma mucho más eficaz, a veces de forma espectacular, incluso a veces, incluso sin terapia manual. Por eso es esencial el tratamiento de nutrición, la próstata influye en lo que comemos, como a todo nuestro organismo, también un tratamiento conveniente de plantas medicinales y de ejercicio físico que va a ayudar tanto a la espalda como a la propia próstata. El ejercicio físico siempre ayuda a descongestionar la próstata. Por eso ahí tienes un link donde vas a acceder a un tratamiento donde te explico todas estas cosas, un tratamiento para lumbagias derechas, pero te explico que puedes hacer para, a modo de alimentación y de plantas medicinales, tratar este lumbago derecho de origen prostático. Y lo tienes todo, toda esta información, mediante vídeo, información mucho más ampliada de ejercicios, estiramientos, etcétera, etcétera. Y lo tienes todo, como te digo, en este portal de fisioterapia online.